Lo que tenemos que destacar es que la ordenanza efectuada a través del Consejo Liberante es muy buena y abre oportunidades a lo que antes no había, que era para solteros y solteras, de abrir las inscripciones para lograr un terreno en las próximas entregas. Igualmente ya desde el municipio, esto sale por nosotros, hemos ya entregado en lo que es en diciembre y enero, y en las dos entregas que hicimos ya habíamos adoptado un porcentaje para solteros y solteras. O sea que ya estábamos dando cumplimiento a la ordenanza, tanto en la primera entrega de 125 terrenos como en la otra entrega de diciembre de 36 terrenos. Así que esto lo que da es la pauta del trabajo mancomunado que tenemos que llevar adelante con el Consejo Liberante. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, a partir del 2 de marzo hasta el 31, abriríamos las inscripciones que hasta hoy estaban cerradas. Las inscripciones en la municipalidad van a ser tanto sea para solteros como para grupos familiares. y a partir del 31 de marzo vamos a trabajar fuertemente en lo que es el reordenamiento del padrón de solicitudes de terreno que tenemos. En este momento, o sea, no se trabajó nunca en reordenar, como decía el concejal Grasso, muchos que han solicitado terreno seguramente ya tienen solución de vivienda a través del IDUC, de terreno de Procrear, tienen vivienda de Procrear, o tienen su propia vivienda. Así que bueno, nos va a servir para todo este año para por lo menos reordenar lo que es el padrón de solicitud de tierras. ¿Cuál es el número aproximado de la cantidad de terrenos que dispone la municipalidad hoy por ahí? Bueno, nosotros estamos hoy entregando en Bicentenario 3, tenemos Bicentenario 3 y Bicentenario 4 que andaría rondando alrededor de los 300, 400 lotes. Y después, bueno, hay nuevas organizaciones que las estamos trabajando precisamente con el Consejo Deliberante. ¿Qué novedades tienen respecto de las viviendas, las 250 viviendas? Bueno, las viviendas están avanzando a un ritmo realmente normal, se empezaron, como decía yo, en enero, digamos, y ya los avances se están viendo, ya hay viviendas levantadas, hay muchas planteas hormigonadas, así que el avance está de acuerdo al plan de trabajo. Y el desembolso de Nación también debo considerar que ya nos ha llegado el dinero para abonar el certificado número 2 de acuerdo al plan de trabajo que teníamos estipulado. ¿Hay previsto alguna fecha de entrega para esas viviendas? Mirá, seguramente lo haremos por etapas. Pero yo estimo que en el mes de julio podemos estar entregando una parte.